Vuelvo a convertirme en luz de mi pasión Resolva mi vida Sueño porque soy yo Quien tiene el dolor Quien sufrirá la vida Sueño de bordo me voy Busca tu boca, mi boca Y que por qué no es solo Tu amor de bordo me buscara Quien pudiera ser Tantillo negra, tu sabor a miel Recuerdo que ser tu amigo Sueño de tu ser Tantillo negra, tu sabor a miel Recuerdo que ser tu amigo Sueño de tu ser Sueño con verte, amor Luz de mi pasión Sangre de mi pena Yo sé que si tu amor No te crezco, no te crezco Lloraré con sed Tantillo negra, tu amor Sueño de bordo me voy Nunca tu boca, mi boca Que en mi pasión Que en mi pasión Tú te crezco, no te crezco Tantillo negra, tu amor Tantillo negra, tu sabor a miel Ser tu amor a miel Ser tu amante y ser tu amigo Sueño de tu ser Tantillo negra, tu sabor a miel Ser tu amante y ser tu amigo Sueño de tu ser Cantillo negra, tu amor a miel ¿Quién pudiera ser Tantillo negra, tu sabor a miel Ser tu amante y ser tu amigo Sueño de tu ser Cantillo negra, tu amor a miel Si con sabor a miel, ser tu amante y ser tu amigo, dueño de tu ser.